El Programa Mundial de Alimentos, una entidad humanitaria adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, presentó un informe que señala al Departamento de Córdoba como el primero en el país con mayores dificultades para que sus habitantes accedan a las tres comidas diarias. El informe se realizó con base en 300 encuestas presenciales aplicadas en los municipios de Montería, Chinú, Los Córdobas y Puerto Libertador, encontrando datos preocupantes. Córdoba es el departamento con mayor porcentaje de inseguridad alimentaria con un 70% de acuerdo con la evaluación. De ese porcentaje, al menos el 60% de los hogares declararon comer menos de dos comidas al día, lo que evidencia el drama social, especialmente en grupos vulnerables de familias de muy escasos recursos en la línea de la pobreza extrema. Debido a esta situación, el 58% de los hogares encuestados han tenido que hacer uso de estrategias de afrontamiento asociadas al consumo de alimentos, entre ellas, reducir el tamaño de las porciones, lo cual está directamente relacionado con el bajo poder adquisitivo. En cuanto a estrategias de afrontamiento de supervivencia, el 27% de los hogares han tenido que realizar actividades riesgosas para su salud y así poder ganar el dinero para el sustento diario. El 52% de los hogares encuestados tuvo que reducir gastos de salud y un 72% compró alimentos o productos de primera necesidad a crédito, lo que reafirma la alta vulnerabilidad de los hogares y la poca capacidad para hacer frente a fenómenos inflacionarios y de desaceleración económica.